Muy buenas chicos y bienvenidos a mi canal A veces vemos las noticias y pensamos, este mundo está jodido A veces incluso vemos Youtube y pensamos, este mundo está jodido Por eso a veces fantaseo con que tengo el poder para gobernar el mundo Aunque sería casi peor, os lo aseguro ¡Bien! Porque por estancia el ser humano a corto plazo no aprenderá ¡Bienvenidos al discurso inicial! Hace falta un brazo firme y os prometo que os lo puedo brindar Habrá gente a la que va a incomodar Porque es hora de afrontar un cambio y esta vez el más radical No funciona este modelo actual Hoy presento al pueblo al fin, mi candidatura gubernamental ¡Va! Primera parte, la limpieza es por donde hay que empezar En mi mandato quiero terminar con la impunidad Dadme el poder total, sin ataduras podré actuar La burocracia es la primera lacra que hay que anular Mi ley dinámica destrozará el vacío legal A un criminal, un abogado ya no lo va a salvar A estafadores y ladrones se les va a complicar Porque la gente de bien merece tranquilidad En los medios habrá gente preparada, no enchufada Prohibiré teleprogramas que venden vidas privadas Alzaremos a personas útiles y sabias Quien descubre una vacuna contra la malaria Atentar contra el medio ambiente ya no será Un delito leve, nos tenemos que concienciar Habrá normas a favor de toda la humanidad Las empresas se tendrán que adaptar o expirar A partir de ahora toda la droga será legal El que quiera destruirse poco a poco podrá Siempre y cuando lo haga en su agujero y sin afectar A terceros o muy caro lo tendrá que pagar Seguridad social, sí, con chequeo anual Y un historial clínico para poder valorar Y aquel que tenga por ejemplo enfermedad pulmonar Por fumar su tratamiento se tendrá que pagar Y el borracho con cirrosis igual Pues es lo justo, con impuestos de todos se costea la sanidad La cosa es respetar la libertad de cada cual Pero que cada cual asuma su responsabilidad Las cárceles son gastos que abona el contribuyente No hacen falta tantas, pasaré a cuchillo al reincidente No más comida y cama gratis para el asesino La soga será el barato y justo encuentro con su destino Porque puedes graciar ser humano a cuartos plazos no aprenderás Bienvenidos al discurso inicial Hace falta un brazo firme y os prometo que os lo puedo brindar Habrá gente a la que va a incomodar Porque es hora de afrontar un cambio y esta vez el más radical Y es que no funciona este modelo actual Hoy presento al pueblo de mi candidatura gubernamental Segunda parte, hay que pensar en el futuro Los niños son el bien más preciado de la humanidad Los que dejarán atrás tiempos más oscuros Si es que les dejamos aire sin contaminar que respirar No podrá tener hijos cualquiera Hará falta un examen exhaustivo y obtener una licencia Probar que no hay tendencia a la violencia Y ser un yonki de cualquier sustancia te dejará fuera Será obligatorio aprender sobre nutrientes ¿Quién cuida a los chavales de papás incompetentes? Ignorantes, negligentes, como es cómodo Le dan mierda industrial a sus chavales cuando son adolescentes Estará prohibido inculcar al menor una religión Manipular su mente sin formar para crear tu clon Tendrás obligación de sacarlo adelante Y cuando tenga el uso de razón ya tomará su decisión La educación ya no será cuestión de pasta Tendrá prioridad el que muestra actitud, el alumno entusiasta No más cafres ricos derrochando el tiempo en aulas Mientras jóvenes con ganas no pueden pagarlas Haremos un sistema formativo serio Especialización y el pedo las materias de relleno Los padres ya no podrán imponer criterios Quiero estimular la vocación de la nueva generación Por desgracia el ser humano no aprenderá Y hace falta brazos firmes Y os prometo que os lo puedo prestar Porque es hora de afrontar un cambio Y esta vez el más radical Hoy presento al pueblo al fin mi candidatura gubernamental Ni democracia ni vergas Hace falta un poco firme Y os prometo que os lo puedo brindar Solo un líder duro que os sirva de guía Porque es hora de afrontar un cambio Y esta vez el más radical Pero el poder lo convierte todo en mierda Hoy presento al pueblo al fin mi candidatura gubernamental Y por eso esto es solo una utopía Bien, por más que critiquemos a los gobiernos Lo cierto es que podemos cambiar el mundo Mirando un poco en el interior Y siendo un poco menos ruines con los demás Haciendo un poquito de autocrítica